Volvemos a Empedrado, a la Perla del Paraná, para compartir más alternativas de la 18ª edición de la Feria Provincial de los Artesanos Arandupo. La verdad que todo un hermoso día, está yendo de 10, y estamos acá esperándoles a la gente que venga, la noche hubo bastante, hoy es sábado, hoy es la inauguración, y bueno, y acá estamos, el año pasado ya estuvimos, que nos fue re bien, y yo estoy representando a Origen Corrientes, que nos encontramos en una playa de estacionamiento de un supermercado de allá. ¿Podés nombrarlo para que la gente te ubique? Es en el Carrefour, que se encuentra en Chacabuco e Independencia, estamos en el local 8, que ahí tenemos nuestros locales, y bueno, y ahí vas a encontrar un montón de diseños que hacemos, yo me dedico a ponchos, lana cruda, y de todo un poquito. ¿Hace cuánto tiempo, Aida, te dedicás a esto? Mira, perdoná que te tutee, ¿no? Pero la verdad que me entró de hace muchísimo tiempo, y hace 5 años que estamos allá, pero yo ya de chica me gustó tejer, y la verdad que todo una vida. Hoy se vive del tejido, vos vivís del tejido. Sí, la verdad que sí, se vive del tejido, y muchos turistas vienen a buscar acá este tipo de artesanía, ¿no? Y bueno, como decirte, estamos esperándole a la gente de acá de Empedrado, ya voy por la segundo año que estoy actuando acá en Arandupó, en esta exposición, y espero continuar más, ¿no? ¿Con qué tipo de lana trabajas? Trabajo con lana cruda, trabajo con otro tipo de lana comunes también, y con... se puede decir, ¿no? Sí, sí. Con el pelo de monos, que todo se le aplica, y hilos también ocupamos. ¿Y un ponchito en cuánto arranca, por ejemplo? El ponchito en lana cruda, yo estoy teniendo a 1.100, 1.500, 1.200, y los comunes comunes están a 600, 700. Ya va a llegar el frío y el ponchito es un buen regalo. Recién terminé de vender un poncho para el sur.